Hacer un reconocimiento a las autoridades del Banco Mundial, sin embargo tenemos que mencionar también y dar la convierta bienvenida al asesor de Provinas Descentralizado, que hoy ha venido justamente a cumplir una visión importante, el ingeniero Yuri de Ramos que está con nosotros, la palma fuerte también. Acompáñenme en esta comitiva el ingeniero Gonzalo Cisneros, que también está con nosotros, la palma fuerte también. Y el ingeniero Miguel Castro, que también está con nosotros, la palma fuerte también. Muchas gracias. Steven Lucida, gerente del Banco Mundial, bienvenidos a Tobaygas, al equipo que la acompaña el día de hoy, a la señora Herbas y a todo el grupo que la acompaña, también al asesor de Provinas Descentralizado, a Yuri de Ramos, al gerente del coordinador del programa Paz, a Gonzalo Cisneros, bienvenido a Andahuaylas. De la misma manera, a los coordinadores zonales de Provinas Descentralizado, con quien tenemos de verdad una muy buena relación ahora activando el IBP para buscar su desarrollo. Al ingeniero David Salas, también un saludo especial, porque me conoce a Polima. A la institución, o Brasil, CIA, bienvenido también por juntar obras en bien de Andahuaylas. A la supervisión, Consorcio de Bandoza, también bienvenidos. Balanza. Balanza. Bienvenidos a la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y el pueblo de Andahuaylas respalda obras de impacto, mis queridos amigos. Saludo a la Sociedad Civil de Andahuaylas por estar presente en esta actividad inopinada. Agradecer su presencia al alcalde de Pacucha, a la al regidor Recha Prada, de la Comisión de Transportes, de la Comisión de Asuntos de Comercialización, al regidor Damas, o Quispe, y a los funcionarios que me acompañan, como a mi gerente del IBP, también al ingeniero Felimón Quispe Rosales. Y querido Steven, muchas gracias por los millones que pone el Banco Mundial a través del convenio con el Estado peruano. La obra de Paco Bamba, Huancarama Paco Bamba, una obra con casi 19 millones. Tan igual esta obra que también de Santa María de Chico, Nueva Esperanza, Taramba, Mulacancha, Chumbilamba, Calamera, también otro igual. Un voto de aplausos porque hay desarrollo en las carreteras de Macri. En ese marco de la bienvenida, Steven, tiene que ser pronto el retorno porque voy a tocar tus corazones para que me apoyen con más carreteras. Quiero que me apoyen más carreteras porque sí tengo proyectos para el programa Paz porque estamos preparados en esta gestión municipal. Quiero que el Estado peruano y el Banco Mundial me ayuden a tener carreteras seguras. Ya no queremos más sangres que se derramen y familias enlutadas. Queremos el apoyo. Decirle también a los ejecutores y a la supervisión, cuentan con el apoyo también del municipio provincial. Tenemos la gerencia del IBP provincial que podemos también apoyar a que esta obra se desarrolle por buen camino, como hemos visto el día de hoy en todos estos tramos. Con este marco de preámbulo, no puedo ser ajeno. Quiero a la comisión, por favor, de inmediato, no puedo ser ajeno de hacer su reconocimiento a Steven y quiero de inmediato poder activar, permítanme también enseñar como autoridad a quien que levante esta vara que debe llevar hasta Washington y a la presencia. A la primera autoridad que ha llegado al Banco Mundial, hago mi entrega de mi vara para que regrese, más obras y más inversión del Banco Mundial para producir hasta Andahuaylas. De la misma manera, eso es señal de tu retorno, Steven. Tienes que regresar a Andahuaylas. Yo me quiero sentir orgulloso y el día de hoy también un pequeño presente que hemos tenido en esta tarde. Se hace la entrega también de un presente, es un producto andahuaylino. Andahuaylas también izquierda, artesanos, los productos naturales de Andahuaylas, para que sigan recorriendo las vías de la provincia y las saludas a los problemas de Andahuaylas para el duro. Y este es el reconocimiento de las señas y de la abuela de Andahuaylas. Y el señor presidente de Andahuaylas, se hace reconocimiento entonces al señor presidente del Banco Mundial. Y la comisión le envaga a la expresión del alcalde. Y el señor presidente de Andahuaylas. Señor, gerente del Banco Mundial, el negrillo, que es un baile que se practica en la Sierra Sur, especialmente en Andahuaylas, declarado el patrimonio cultural y material de la nación. Y es el que simboliza a ese muñequito, es un negrillo. Queremos agradecer entonces... Igual los colores de mi tierra, que es de Andahuaylas. Los colores de Andahuaylas, ahí está el nombre, borrado, Andahuaylas, tierna bendita, cuna de grandes hombres. Y el presente, como siempre, es la mujer Andahuaylas. Muy bien. El intromial y el traje de la rica para la rica. Con la pente, voy a invitar a nuestro alcalde, el distrito de Pacucha, Jairo Navarro Lomán, para que haga la entrega, que va a nombrar y a la rica de Andahuaylas. Alcalde. Señor alcalde, el distrito de Pacucha. Y acá nos vemos a Pacucha, es la invitación del sol alcalde, el distrito de Pacucha, que tiene otro especial, y Pacucha lo dice. Estos trabajos son artesanales de nuestros hermanos artesanos de Andahuaylas, y se van a dar confundir gracias a ustedes. El segundo de la mujer Andahuaylas, no se quedó con eso, pero... Y el rico Hidroamiel. El rico Hidroamiel es presente, con mucho cariño, de Andahuaylas para la comunidad. Nuestro sincero agradecimiento, reconocimiento, a las autoridades que me hicieron Andahuaylas. La entrega y el reconocimiento lo va a hacer el presidente de la Comisión de Transportes, Regidor Provincial, Richard Pada, Primentel. Para que te un plato, un aplauso. Y el presidente de la Comisión de Transportes, y el presidente de la Comisión de Transportes, quien promueve la elaboración de productos de nuestra zona. Señor regidor, por favor, ahí está, quien a usted, la valería, a los colombiospe, ilustres de representantes del Banco Mundial, con los titulares que damos la cordial bienvenida. Bienvenido finalmente a las bailas, y que esta visita no sea la única, sino que tengamos más oportunidades. El de Amiel es una bebida, es un licor, es como el vino, pero para hacer el brindis, es un... uno de los tradicionales... A ver, mejor me va a aplicar el señor regidor, por favor. Muchas gracias por visitarnos, es un placer estar aquí, y compartir este presidente, el presidente de nuestra ciudad de Andahuayla. ¡Aplausos! Señor regidor, el presidente de la ciudad de Andahuayla. ¡Aplausos! Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer para... 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 A Pedro Barucho, la entrega de los presentes a nombre de Andahuayla, gestión 2019-2022, el regidor, damas Ocrito Ruiz, representando también a su centro informal, Pampal Cezabaja. Señor regidor, representa, a propósito, una de las vías, en la cual la acera asfaltada, es un trabajo que hace justamente Comunidad Descentralizado, y el Banco Ritual, y participa la Municipalidad Provincial de Andahuayla, porque se trata de un trabajo vancomunado, de esfuerzo, que tiene que estar al beneficio de la población. Ahí está el reconocimiento. Y nuestro agradecimiento, al señor Jereke, de Marcos Nibias, por haber aceptado esta pequeña ceremonia, porque ellos estaban de paso, luego de haber hecho la supervisión del trabajo, en estas vías, en los distritos de la provincia de Andahuayla. Se han hecho los productos, en los centros, tenemos el polen, y una cancha entre otros. Productos a base de piel, para la salud, y fue una abeja, y corta piel, a base de piel. Gracias, señor Jereke. Presidente, bienvenida a Andahuaylas, y permítame hacerte la entrega, estos pequeños presentes. Le voy a poner, el chaleco, es un trabajo represental, cuidadosamente elaborado, por nuestros artesanos, de la provincia de Andahuaylas, y un sombrero de cuero, también, trabajo firme hecho, por nuestros hermanos, que la verdad es la pesadilla. Que les sienta muy bien, además. Y la linda, Andahuaylita, con su ríquido miel, para cuando terminen de, visitar las vías, y los productos, también a base de miel, y ponen, para que, disfruten, los visitantes, los visitantes, en la provincia. Lo que quiero indicar, señores, señor asesor, del gobierno descentralizado, hoy, a nombre de Andahuaylas, señor alcalde, vamos a llegar. Hasta más alcance, a la nueva visión, para seguir, recorrando las vías, lo que pasa es que también, a nosotros, nos da la emoción, de contar con Crata, visitar el día de hoy. Y el de nuevo, ahí está, en el río, el rico, el hidromiel, y su base de miel, el calipto, el polen, su polen, su jugo, y la miel chita. Eso es para evitar cualquier, ¿tú te va a dar? ¿Tú te va a dar? ¿Tú te va a dar? Sí, a cualquier, ¿tú te va a dar? Ahora, la charita, señor alcalde, por favor, la charita, la charita, por favor, con, chaleco y chalina, es el, trabajo artesanal, de la provincia, de la provincia, de la provincia, de la pluma, que en este caso, de la ruedas, va a enterrar también, el sombrero, y el chaleco, sin ánimo, de cariño, a nuestros visitantes, a nuestros huéspedes, la charita. Hay que vernos también que a la soca, el negrillo, rector, rector, y a nuestro, mientras no, es un gran amigo, bienvenido. Gracias. En principio, quiero felicitar al señor alcalde, por esta iniciativa, y para nosotros, por supuesto, los empresarios de Andabuelas, nos resulta grato, tener una delegación tan importante, presidida por un funcionario, del primer nivel del marco mundial, y que, como también lo ha dicho el señor alcalde, no sea la primera vez, y ojalá, usted, lleve siempre en su recuerdo, esta ocasión, seguramente, podrá felicitarnos más adelante, y agradecer también, a todo el equipo de Provías, que está haciendo un trabajo, importante, cumpliendo los objetivos, y que sobre todo, es una aspiración de nuestro pueblo, de tener vía segura, de tener una conectividad, que nos permita sacar nuestros productos a la costa, y que pueda, todo esto, generar desarrollo que aspiran todos los apurimeños, y en particular los santaguayinos. Muchas gracias, señor presidente, por estar acá. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos el reconocimiento, a nuestros visitantes, lo hace el señor alcalde, de nuestra Honorable Municipalidad Provincial, de Andagüey. Bueno, bueno, Miguelito, a la nombre de Andagüey, de la misma manera, por una parte, de misión de transportes, y Provías Descentralizados. Muchas gracias. de esta manera, entonces, se va señalando ya este reconocimiento, y este cariño, a las autoridades, tanto de Banco Municipal, como también, de Provías Descentralizados, y de los estudiantes, de su investigación, el lino, y el producto de la sapa. Si no hay más tiempo, en una próxima visita, los esperamos con el lino, de los bailando. Muchas gracias. En Apurina, tenemos destinos turísticos, y este es el puente Pachachaca, porque somos apurinallos también. Se le entrega el correspondiente, y la hermosa Chalina también. Gracias. Es frío, muchas gracias. Si fabricarse, igual, productos también, que están ganando, con toda cariño. Muchas gracias. Mi querido amigo Yuri, nosotros de Provías, y a todo el gobierno local, este reconocimiento, con verdad, impulsar, va a tocar las puestas de Provías Descentralizados, por mis 20 distritos, mis 96 centros poblados. Hagamos algo, por Apurina, por Andahuayla. Por supuesto, señor alcalde. Con todo gusto. Muchas gracias. Señor alcalde, muchas gracias. Señores alcaldes, señores funcionarios del Banco Mundial, muchísimas gracias por la resolución, muchísimas gracias. Como les repito, o como repetí en la anterior reunión que tuvimos, quiero en primer lugar traerles el saludo del señor ministro, el saludo del director ejecutivo de Provías Descentralizados. También anunciaré lo siguiente, señor alcalde. Tenemos un programa que se llama Proregión. Estamos interviniendo en las vías departamentales y en algunas vías vecinales. Tenemos la intervención en el Corredor de Curima en la vía AP-109 que interviene Cayra Bamba, Mollebamba, Antabamba. Tenemos el corredor AP-107, Caigua Chaca, Lucre, Tintay, Patama. La AP-108, Santa Rosa, Sojo, Puente Amaro, Huancapampa, Matara, Antabamba, Mollojo, División Ninacasa. División Ninacasa, la AP-106, Pampachiri, Torochicana, Torochicana, Abra Millamar, Sañaica y el empalme con la P-30 en la altura de Chaya. Tenemos también la AP-114 que empieza en el empalme con la P-3S a la altura de Potabambas, pasa por el Abra en Yamalupa, la División Pampahuasi, Coyleuti y en Palma en la AP-112 a la altura de la División Puente Matalla. Y también el corredor Cusco a Curima que inicia en Curahuasi, pasa por Uruguayo, Coño, Antilla, Colpa, Pacaipata, Vituhanca, División Puente Matalla, Vilcaro, Guayatiqui y Curina en el empalme con la T-3S a la altura de la División como vemos el señor alcalde seguimos trabajando en su zona y esto es en cargo exclusivo del Presidente de la República de estos corredores que me acabo de nombrar el financiamiento también va a ser comunidades internacionales vamos a conversar con los señores del Banco Mundial y de otros de otros programas internacionales y el señor alcalde seguimos trabajando un saludo para todos ustedes y muchas gracias las palmas para nuestro nuestro ministro el señor Lugo Ramos Cerrón asesor de los programas descentralizados en el programa de apoyo de transporte subnacional con su nota visita a la tierra de los agridos chancas y cuna de José María Algueras provincia de Andagua y las regiones de Lima artículo segundo cargar a la Secretaría General notificación de la presente resolución conforme regístrese comuníquese y cúmplase firma a la Secretaría de Recuerzo alcalde de la Municipalidad Provincial de Andagua reconocer la presencia de Provinas descentralizado a cargo del gobierno del gobierno provincial al CPC Gonzalo Sintero que me dio Andagua y seguimos trabajando muchas gracias agradecer en verdad al Banco Mundial el Calzado por decir el guietro del grupo de verdad señoritas que han llegado Andagua a Provinas descentralizado con unidad a la cabeza a la empresa ejecutora como también a la supervisión y también al director de Provinas departamental de Ligiano Salas a Ligiano Acosta también quienes vamos a trabajar de la mano para fortalecer el Instituto Villal Provincial abocado según trabajo conjunto y a nombre del gobierno provincial premita para decirles gracias por su visita y un saludo antes de cerrar el uso de los brindis tomen asiento por favor uso la palabra de señor Luis Castro de Provinas yo trabajo bajo la coordinación de Gonzalo soy especialista en el Paz este es un programa que ha salido así como lo mencionó Steve es un programa que salió por 600 millones de dólares y el Estado peruano o sea todos nosotros ponemos 500 millones de dólares y el Banco Mundial 50 millones de dólares y el Banco Interamericano Desarrollo 50 millones de dólares con eso hacemos 600 millones de dólares y para disminuir la brecha en caminos vecinales en la 194 provincias que existe en nuestro país 1824 distritos tenemos más de 120 mil kilómetros y este 600 millones de dólares solo vamos a hacer 2200 y con algún mantenimiento periódico vamos a llegar a 5000 este camino el de este programa que ha salido como taladera está al final de la jornada de los 14 kilómetros va a tener un mantenimiento rutinario por 5 años y todos estos caminos nos dan gusto y ahora estos caminos tampoco van a ser ya echar tierrita de la cuneta no esto ya va a tener aditivos químicos entonces la microempresa va a ser capacitada y especializada para que haga el mantenimiento de esa vía y la cuiden y por qué lo van a cuidar porque es nuestro dinero tan solo por eso por eso cuando vayan a bailar a comer vayan no sé a dónde a pacucha a comer a este pejerré pidan boleta porque de eso el 000001 irán para las carreteras en nuestro país se ha hecho un estudio en el ministerio de transportes tiene dos programas lo que decía dos unidades ejecutoras uno es pro vías nacional eso hay que tenerlo claro pro vías nacional que se encargan de las vías nacionales como la que va de acá de Andahuayla a Ayacucho que es el corredor 10 que llega hasta la Oroya y así tenemos varias en el país a eso se encarga pro vías nacional pro vías descentralizado representa a los caminos departamentales que unen regiones provincias y lo más importante ahora lo que representa nuestro señor alcalde los caminos vecinales toda la propiedad de los caminos vecinales es el señor alcalde y sus consejos regidores nosotros no podemos intervenir en esos caminos si no le pedimos autorización para eso hemos hecho un convenio y bajo ese convenio nos permiten hacer esa carretera en el país ahora bajo la política que tiene nuestro gobierno se ha determinado bajo un esturro que por todas las carreteras y lo han determinado en dos ejes estructurantes que parte de Lima a Piura y de Lima a Arequipa son los dos ejes estructurantes donde caen todas las carreteras y los demás son corredores logísticos de esos hay 20 y frente a nosotros acá a unas cuantas cuadras pasa la 3S y a eso hay alimentadores ¿por qué? porque bajo un estudio se ha determinado que hay 57 cadenas productivas o sea por donde se mueve la carga en nuestro país para consumo humano para venta en local y exportación en eso nuestro ministerio bajo el liderazgo de nuestro ministro y nuestro presidente está impulsando ahora 17 cadenas productivas entonces cualquier carretera cualquier camino que se haga tiene que estar enfocado a ese nivel ahora el asesor del director ejecutivo ha mencionado ProRegión que son los caminos departamentales que también va a tener la misma afinidad o sea las inversiones están este programa PADS está trabajando en 101 provincias porque tampoco podemos satisfacer a todas las provincias en el país eso es bueno que se sepa así que mi amigo ahora ya jamás se va a olvidar que cosas ProVías descentralizadas ¿no? ¿por qué? porque la emoción lo embarga y siempre como recorre la 3S ProVía Nacional entonces ProVía Nacional es otro nivel para hacer a ese nivel las carreteras los caminos se necesita que pase mínimo 300 carros diarios entonces Talavera Mulacancha Tarabamba esas no cumplen esos requisitos pero va a tener otras soluciones básicas muchas cosas de eso señor alcalde en las gestiones que haga con sus regidores con todos el ProVía descentralizado está para colaborarle para hacer todas las cosas nosotros siempre estaremos viniendo y cualquier consulta felicito también a otros representantes de la unidad sonar que constantemente están acá el ingeniero Hugo Acosta y el ingeniero David Salas que son los que directamente trabajan con la supervisión y también trabajan con con la contratista ¿para qué? para que esta obra sea lo mejor así como lo dijo los representantes del Banco Mundial no queremos que esta vía termine mal y a mí también me embarga la emoción es de que si así es la apertura de la carretera ya me imagino como celebran en Andahuaylas la inauguración de la vía muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias una vez más nos llaman el Banco Mundial los representantes igual que en el Proviar Descentralizado igual que acá de la región a Julián los que nos acompañan una bonita tarde primeramente agradecer por la visita y también creo que tenemos un compromiso y ya una acción creo que es tomada en Pacucha por favor no señores de Proviar Descentralizado tenemos 6 kilómetros de carretera y esperamos también que nos visite por favor de acá les invito por favor ir a nuestro pueblo de Pacucha es un distrito acrobador es una bonita laguna es la más bella a nivel del Perú no considerada pero está un poquito abandonado en el tema de carretera en el tema de ya es otro tema de la contaminación de nuestra laguna y el tema del salimiento básico pero el calor humano y allá en Pacucha es lo que es grande por favor no una vez más invitarles y vayamos un plato de estos 20 minutos de acá de la provincia a ver la belleza que nos encanta a nivel de la provincia de Trabajas muchísimas gracias una vez más y así trabajando por favor también por favor tenemos Pejerrey y tenemos la rica muchas gracias pues nada más por favor de agradecimiento a luego mundial a probar el hospitalizado a probar y a sonar a Polima a todos la señora costa de verdad muchas gracias muy contento de ver esta apertura bueno pronto por favor vayamos a Paco Bamba también nos esperamos en Paco Bamba en Guirumay nos esperamos allá en el bosque Chinchay donde existen los los osos blanqueojo tenemos también acá tenemos una hermosa belleza en Paco Bamba en tal caso muy agradecido dejamos como dijo el alcalde yo creo que ahora le corresponde a Paco Bamba yo llegué hasta acá ahora le corresponde a Paco Bamba muchas gracias buenas tardes